Sorpresivamente, la juez tercero local penal de Managua, Nalia Úbeda, decidió suspender este lunes la condena de 30 días de cárcel que le había impuesto a la abogada María Oviedo por haber abofeteado a un oficial de la estación policial de Masaya cuando la tocó indebidamente, sin su consentimiento, el pasado 26 de julio. La judicial hace un análisis de la atenuante y toma en consideración la teoría de la mujer, hace valer la perspectiva de género, y por eso hace una atenuación de la pena que había solicitado el Ministerio Público. ¿Eso qué quiere decir? Significa que se toma muy en consideración la condición de mujer y las condiciones en que se dieron los hechos. ¿Prácticamente qué deliberan ustedes? Sí, estoy, fui sentenciada a 30 días de arresto, pero la pena fue suspendida por la judicial, entonces que es un trámite de ley pues que corresponde, en delitos menos graves pues la judicial tiene facultades para suspender la ejecución de la pena. Es que tiene tres días a partir de hoy, es decir, a partir de la notificación de sentencia las partes pueden hacer uso de recursos, no sabemos si el Ministerio Público va a apelar, va a iniciar su término aún. Sí, porque se ha visto la hazaña del Ministerio Público. Entonces en este caso nosotros vamos a reaccionar, ¿verdad?, a los recursos y a lo que la ley nos permita. Aunque la suspensión de la condena de la doctora Oviedo fue recibida como una victoria entre los defensores de los derechos humanos, su caso sigue siendo visto como un mensaje claro de amenaza constante contra este sector por parte del gobierno. Este caso y muchos otros casos de persecución a defensores, no solo abogados, sino que a toda la gente que ejerce derechos, es una amenaza constante, es una amenaza constante ante la que no nos vamos a callar, es un mensaje, es un mensaje intimidatorio, lo entendemos perfectamente, pero también perfectamente tenemos la capacidad de responder. Claro, este es un juicio político que jamás debió haber sido iniciado, de tal manera que nosotros como defensores tenemos que seguir el proceso, aún con todos los vicios y anomalías que se vinieron dando en este proceso. Oviedo todavía está a la espera de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre la solicitud de suspensión de su licencia de litigante, que pidió el oficial de policía, que supuestamente fue agredido por la abogada. La Fiscalía tiene un término de tres días para apelar la suspensión de la pena que ordenó la judicial a favor de Oviedo.